Y ahora nos comunicamos vía Skype con José Palé, miembro titular de la Mesa de Negociación por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Palé es también abogado, exvicecanciller y exdiputado. Buenas noches, gracias por esta entrevista. ¿Está satisfecha la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con la hoja de ruta aprobada este martes? Efectivamente, estamos satisfechos porque se han logrado alcanzar los principales objetivos que nos planteamos en aras ya de iniciar la discusión de los temas de fondo una vez que se aprueben los temas de la agenda que hemos planteado. Los integrantes aprobados, titulares, suplentes y asesores serán inamovibles. Así es, van a alterarse únicamente para las mesas específicas de temas donde llegarán nuevos asesores. Por ejemplo, para los temas electorales hay un equipo de la Alianza que ha venido trabajando hace meses. Entonces, en ese tema, en esa mesa específica, se incorporarán los asesores que están más preparados para abordar ese tema. Cuando se habla de consenso como la forma de adopción de acuerdos y la metodología para las reuniones, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Podría explicarnos un poco más sobre la metodología que emplearían? Efectivamente, se presentan posiciones por cada una de las partes, o solo una de las partes presenta posición sobre un determinado tema. La otra parte, si la acepta, inmediatamente queda acordado. Si no, y son contrarias las posiciones, se continúa la negociación buscando acercar esa posición, llegando a un entendimiento que satisfaga los intereses de ambos. Y una vez que esto se logra, se traslada a una primera redacción de acuerdo que continúa discutiéndose hasta que las dos partes estén seguras que la redacción refleja y recoge sus intereses y que no se ha sacrificado en esa redacción, en ese acuerdo consensuado, las posiciones que cada quien ha pretendido defender en la negociación. Algunas figuras públicas han hablado de pisos y techos de cada una de las partes, como en toda negociación, ¿qué podemos esperar por parte de la alianza? Esta es una de las principales inquietudes de la población, saber cuánto están dispuestos a ceder y qué no están dispuestos a ceder. Lógicamente nosotros tenemos muy definido, muy claro, cuáles son nuestras líneas rojas, nuestros pisos y nuestros techos, pero no podemos comunicarlo porque estaríamos enseñando nuestra estrategia a la otra parte. Pero sí llegamos ahí ya a sentarnos con esa definición muy clara, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr y hasta dónde podemos llegar. Los titulares trabajarán a puerta cerrada, eso lo incluye a usted. ¿Qué garantías puede dar a la población nicaragüense que desde el diálogo fallido el año pasado demandaban transparencia? La transparencia está garantizada con los acuerdos logrados al día de ayer con la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque estarán seis testigos acompañándonos en el proceso, los cuales podrán testimoniar. Esto es un grupo numeroso y el testimonio, el relato que ellos podrán hacer de lo ahí acontecido, de cómo transcurrió la negociación, es una garantía de que las cosas se hicieron bien, de que no hubo nada oculto, de que realmente se plantearon los intereses que a todos los nicaragüenses les conviene para solucionar esta crisis. Además de la presencia del nuncio y del secretario de la nunciatura. Es decir, fuera de los 12, 6 y 6, tendremos la presencia de ocho personas como partícipes que no son las partes que estarían garantizando y estarían relatando en su oportunidad cómo se desarrollaron las negociaciones para que el pueblo la conozca directamente de sus voces, no de las voces de las partes que están concurriendo a las mismas. Que les haya tomado cinco días de encuentros llegar a este acuerdo de normas básicas hace pensar que el tiempo previsto para concluir las negociaciones es poco. Realmente, ¿qué esperan tener definido de aquí al 28 de marzo? Es difícil decirlo. Realmente, las dificultades en la aprobación y el tiempo que se tomó la hoja de ruta no fueron propiamente sobre los aspectos técnicos, sino que fueron aspectos fondos que versaron sobre quiénes iban a ser los testigos y el rol de los garantes que para nosotros era esencial, era irrenunciable. Y se buscó y se encontró una redacción que abrió la presencia de la iglesia católica, que abrió la presencia de la iglesia evangélica libre. Ellos son, ambas organizaciones religiosas, son las que escogen a sus representantes para jugar ese rol de testigo y que abrió la posibilidad temprana de designar a los garantes. Lo usual en este tipo de negociación es que los garantes se designen una vez finalizados los acuerdos porque ellos se dedican a velar por el cumplimiento, por la puesta en práctica de los acuerdos. En el caso nuestro, dadas las dificultades, dadas las muchas dudas que existen entre la población, se pensó que lo más conveniente es que los garantes se incorporaran en forma temprana y progresiva. Y así ha quedado. Tendremos un primer garante, el garante mismo del proceso, acompañándonos desde el momento que empiece, que inicie la discusión de los temas de fondo. Si la conferencia episcopal se reúne el viernes para valorar la invitación que le han hecho, ¿cuándo tienen previsto volver a sentarse en la mesa de negociación? ¿Qué hará la mesa de negociación hasta entonces? ¿Siguen trabajando en estos días? Sí, continuaremos estos días en la aprobación de los temas de agenda. Pero la idea es esperar que la conferencia episcopal, que se ha reunido de forma urgente, según hemos conocido, así dice la citatoria, resuelve el mismo viernes y pueda incorporarse a partir del lunes ya a la discusión de los temas de fondo, que es esencial o que tienen que ver con la libertad de los presos políticos, la libertad de ciudadanos, la democracia y la justicia. Y ese acompañamiento de los obispos y la iglesia evangélica es determinante para que puedan tener éxito la aprobación de acuerdos sobre estos temas. Nosotros llevamos tres temas principales con una serie numerosa de subtemas. No conocemos los temas que está proponiendo el gobierno todavía, pero de esa propuesta nuestra y de la propuesta de ellos saldrá la agenda común que se hará pública y se transmitirá inmediatamente a quienes hemos invitado a acompañarnos como testigos, que es una presencia mucho más activa que la del simple testigo. No va más allá de solo escuchar y ver, sino que se asigna un rol que va a permitir que el diálogo se mantenga, que el diálogo fluya normalmente. Durante los encuentros previos, el gobierno tampoco ha dejado entrever cuáles serían sus puntos de agenda. Hasta el momento no, hasta el momento no. Nosotros por transparencia, por compromiso, porque representamos posiciones e intereses de la población, los hemos hecho públicos. Ellos no lo han hecho, no los conocemos hasta este momento. Cree la Alianza en la necesidad de establecer comisiones de trabajo. Ya han contemplado un mecanismo para integrar propuestas y peticiones de otros sectores de la población que no están presentes directamente en la negociación. Definitivamente, y para eso están pensadas las mesas de trabajo y por eso la mesa de trabajo contempla el acompañamiento, la participación de asesores nuestros que nosotros vamos a escoger y que es necesario a nuestro criterio, y lo hemos sostenido, lo hemos dicho, que no podemos negociar los temas de justicia sin el acompañamiento, sin el consejo, sin las decisiones, sin la sugerencia de las Madres de Abril. Igual en el tema de liberación de presos, en el tema de garantías para esos presos liberados, no podemos hacerlo sin la participación muy cercana a nuestro lado de los familiares de los presos políticos. Sobre los acompañantes y testigos, ya ustedes habían mencionado la importancia de que la conferencia episcopal estuviera presente. ¿Se pudo garantizar que los dos asesores del obispo Brenes sean quienes escojan los mismos obispos sin vetos de ningún tipo? Eso está plenamente garantizado. Es la conferencia episcopal la que dispondrá quienes acompañarán a su eminencia el cardenal Brenes. Entendemos que ellos ya lo hicieron. Tenemos información que desde el 17 y 18 de febrero se seleccionó entre ellos a Monseñor Álvarez y a Monseñor Viva Robelo. Pero si ellos quisieran cambiarlo, es una decisión interna de ellos, que todo el mundo tiene que respetar. No existe veto a la designación de ningún miembro de las dos organizaciones que están invitadas como testigos y acompañantes. ¿Cómo surge la invitación a los representantes de la Iglesia Evangélica? Bueno, se presentó la propuesta y nosotros lo vimos bien porque hay que estar claro que gran parte de la población propesa las confesiones evangélicas y entre más testigos presentes en la mesa, en este caso seis, más dos del Vaticano, para nosotros mejor. Aquí es una negociación sin pactos, sin acuerdos, sin nada que ocultar, sin nada de qué avergonzarse. Y entre más den fe de que así se ha procedido, mejor para la negociación y mejor para todo Nicaragua. Sobre los garantes, se ha especulado que ha sido el punto difícil de negociar con el gobierno. Dice la hoja de ruta que serán designados al iniciar el proceso de negociación. ¿Eso cuándo esperan que se dé? Efectivamente. El primero que va a ser designado es el garante del proceso. ¿Cuál es el rol del garante del proceso? Asegurarse que el proceso fluya sin obstáculos, sin impedimentos, que ayude a superar cualquier pausa, cualquier choque que se genere en el mismo y que intervenga para que pueda conducirlo de nuevo hacia el cauce que queremos, hacia una negociación y acuerdos exitosos. Y posteriormente van a ir aprobándose, designándose, mejor dicho, los garantes específicos de cada tema. En materia electoral, un garante. ¿Se va aprobando ese tema? Sale ese tema aprobado con su garante. A diferencia de la gran mayoría de las negociaciones, dadas las particularidades de la situación de Nicaragua, los garantes no se nombran al final, sino que se van nombrando conforme se estén dando acuerdos parciales. La Alianza mantiene sus propuestas sobre quiénes o quién sería el garante nacional o internacional idóneo. Habían mencionado a la OEA, a la ONU, a la Unión Europea. Si es, mantenemos nuestra propuesta, lógicamente que estarán en dependencia de la aceptación de esos organismos. Se está trabajando en lograr una confirmación. Pero hay que estar claro que nadie acepta ser garante si no conoce a qué es lo que va a garantizar. Y por eso es indispensable, por lo menos, tener aprobadas los puntos de la agenda para comunicarse a ellos y ellos los analicen y tomen su decisión. Que ojalá sea positiva para Nicaragua esa garantía de los organismos internacionales que hemos propuesto y que hemos señalado públicamente. Sobre la aprobación de la agenda, ¿tienen alguna expectativa sobre cuándo podría darse? Tendríamos el día de hoy, el día de mañana y el viernes, a más tardar, ¿verdad? Para dar oportunidad a que la conferencia espicopal valore que este diálogo conviene a Nicaragua, que hay muchas familiares que están sufriendo, que hay muchos presos políticos que están aguantando condiciones infrumanas, que hay muchos exiliados que ansían regresar al país, que todavía existe demasiada represión y control policial en Nicaragua y que hay muchas víctimas esperando justicia y que la respuesta a esas inquietudes, a esos intereses son los acuerdos del diálogo. La Alianza Cívica ha reiterado que tiene un mandato claro de los nicaragüenses, pero ¿qué garantías hay para que este nuevo intento no se estanque y no falle como el realizado entre mayo y julio pasado? ¿Considera usted que en estos cinco días de encuentros el gobierno ha mostrado menor o mayor voluntad política para encontrar una salida? Si lo comparamos con lo acontecido en el intento del diálogo anterior, creo que el mes de mayo sí hay una gran diferencia. Aquí se está trabajando con decisión, veo voluntad, no es fácil, son temas complejos, temas difíciles, hay que ceder, hemos visto que hay voluntad de llegar a consenso, se han llegado a los consensos a pesar de las dificultades que no han sido, reitero, las dificultades técnicas, de logísticas, etcétera, pero estamos optimistas de que vamos a continuar llegando a acuerdos. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Es la última oportunidad que tenemos como nicaragüenses de encontrar una salida cívica, rápida, satisfactoria para que esta crisis no haga desaparecer a Nicaragua, no lleve a la quiebra económica y no aumente a niveles explosivos la quiebra social del país que ya padecemos. Gracias a José Palé, miembro titular de la mesa de negociación por la alianza cívica por la justicia y la democracia.